Música Mucho faze el dinero, mucho ves de amar Al torpe faze bueno e home de prestar Faze correr al coxo e al mudo fablar El que non tiene manos, dineros quer tomar Sea un homenestio e rudo labrador Los dineros le facen, fidalgo es sabidor Cuanto más algo tiene, tanto es de más valor El que non ha dineros non es de sí señor Yo viajando en Roma, todo es la santidad Que todos al dinero facían la humilitat Gran honra le facían con gran solemnidad Todos a él se humillan como a la majestad El dinero es alcalde y juez mucho loado Este es consejero y sutil abogado Aguacil y merino, buen ardil ha esforzado De todos los oficios es muy apoderado Por dinero se muda el mundo, es su manera De todos los oficios es muy apoderado De todos los oficios es muy apoderado Gracias por ver el video